Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se viven una vez Solamente me quiero rezar lo que fuimos un día Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú, y sé, solo se viven una vez Solamente me quiero rezar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!